Que los aprendí, vuelva seguro Únete al baile, de los quesos da Nadie nos va a echar de mal, de verdad La, la, la... Porque no se mal, no se mal del país Porque no se mal, no se mal del país Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los dos de juego Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Lara la la ¡Gracias! La, 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 la... Aló, presidente, piensa eternizarse, joder. La, 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 la... Aló, presidente, piensa eternizarse, joder.